Eh, gente, estamos equipados Con un nuevo gameplay para Sierra 7, no sé qué mierda este juego Pero a ver, acceso temprano, el relato No estoy muy enterado De qué trata ni cómo es la modalidad Bueno, es lógico eso porque es primero Lo que estoy intentando, pero a ver Le hacemos clic aquí, dice entrenamiento, selecciona La misión de entrenamiento, bueno No sé, pendejo, aprieta seleccionada Para apretarme esta, y a ver Enrenamiento, San Diego, Estados Unidos Fácil, dado que he estado fuera de servicio por casi Ocho años, los que necesitan confirmar que no Tienes las sabidas necesarias, completas Entrenamiento y simulación, combate y espacios Para pasar las vidas en el mundo real Completas de entrenamiento, nos veremos en el curso Bueno, muchas veces la palabra entrenamiento, chupan a la verga Y hay desejecutar, pero había un simulador Un rayo que me estaban restando, no sé qué es eso Operador 7, son las 4.34, señores de entrenamiento Eh, teniente Negro, qué mierda Entendido, ya casi estamos a la vista ETA en 3 minutos Bueno, no tiene ni miedo más tanto por ahora ¿Es esto realmente el necesario? ¿Sabe de lo que soy capaz? Sí, lo sé Pero no es mi decisión Se ven mis nuevos jefes Tienes nuevos jefes Conchito madre Podemos regresar a hacer el trabajo importante Después de que te vean hacer este curso de entrenamiento Teniente negro Además, no hemos trabajado juntos en 7 años 9 a 8 Además, igual me emociona ver de lo que es que ha pasado por estos días 9 de arañas aquí Siento que esto es una pérdida de tiempo Te entiendo, 7 Ahí estoy, 7 Bien Muy bien, estamos extrañando ahora Listo, listo A ver, me llamo 7, creo No creo que sea un nombre Pero debe ser mi nombre Mi guitarra o algo así De soldados Es tan fácil Quisiera ponerlo en extremos Pero no sé Es como jugar Así que, a ver, veamos Tiene una modalidad 2D ¿Cómo se usa? Ah, he entendido un poquito Plin, plin, plin Al nuevo con la cámara Básicamente la arma El puntero Y la metrallita con Al lado derecho está el botón de disparar Y me termine bugge ahí Aquí está el botón de recargar Con la munición Este bajo, obviamente Tengo un cargador más todavía Aquí te matamos Estoy manco, mire, mire Amigo, soy pendejo Bien, muerte, muerte, muerte Bien, bien Cargamos de nuevo Aunque creo que no es una buena idea Porque se gasta todo Creo que iba a ser un poco más realista Pero a ver, por eso está bien Puertas, teleternas Puertas, es un buen momento Para crear tus armas No Lo abro y viene Ahí, what the fuck Tengo que ser Bueno, este juego de por sí Ya me está mostrando Que tengo que ser rápido Para reaccionar Pero lo que me emputa Es que es muy sensible La pantalla de enemigos vivos Ahora pasemos por un entrenamiento Con enemigos que disparan de vuelta ¿Ok? A ver, carajo Tengo miedo No sé en qué clase de entrenamiento Pueden usar gente de verdad Pero no importa Me gusta como se ve Se ve bien Pero tengo que estar atento De donde salen Bien Punto de cubierto Ahora está seguro Cubierto Ah, vale Salgo y Corre, corre Pero apúntale Apúntale Bien, bien, bien Conchito, vale Está interesante la modalidad Pero muy sensible Como ya dije Esta verga Se muestra Motor, motor, motor No, carajo Carajo No, no, no Cubrete, cubrete, cubrete Que verga Cambiar además Que me entrenaron El juego primer y secundario No tengo una pistolita Bien goto A ver No sé qué es el simbol Uy, que otro amigo De un headshot Se va a dar bien a la verga Y todavía puedo seguir Rematándolos Así que se ve bien Pero prefiero que me den La metralleta Porque abre la puerta Conchito Mar Y Wotoke No sé a Granada Mueves a la verga Uy Perfecto No sé por qué me desaparecen Si no son Son mis Verga No, no estoy manquísimo En serio Qué sensibilidad No sé por qué me No sé si decimos Lo demás Tampoco Me estoy imputando Excelente trabajo Cierra Todo un Soy chévere No cierra Me jano De puta Todo un arte Lo sé Repito Esta no fue mi decisión Hemos trabajado juntos Por años Sé lo que tienes Entonces vamos a trabajar Tengo que informar Al equipo de inteligencia Discutir tu entrenamiento Formalidades Seguro entiendes Entiendo Listo Cuando digas Bien A ver Por ahora pinta bien Pero Qué verga No sé cómo me llamo Vamos a decir Sierra Seven Sierra Ah claro Este juego se llama Sierra 7 Qué pendejo que soy A ver Recolectar monedas 3000 No me jodas Si me dan 3000 monedas Deben costar un millón Medio millón Yo sé Devolver tu equipo de entrenamiento Ok Oye Alto calvo Soy Qué verga A ver Misión desloqueada Casa segura Aquí hay un Coolantro de misiones Creo yo A ver Pinta bien Pero No puedo jugar En dificultad más Más grande A ver Cero de 11 trofeos No sé qué me dice eso Es hora de obtener Tu propio arma de fuego Secundario Comprar Me hay que tal A ver Cómo Cómo es posible Que tenga que comprar Mis propias armas Si es que el gobierno Me está Me tendría que dotar Para que yo Haga sus mierdas De misiones Pero bueno Me cae en la puta Casa segura Dublin, Irlandia Wtf En un segundo Nosotros la damos Nuestro informante Ha marcado en Casa segura Ocupada Actualmente Por menos de la milicia Basados en la información Que hemos recolectado Hemos decidido atacar Se te enviará Para que despejes La casa segura De cualquier hostil Para ganar La Garantizar la seguridad De nuestra unidad De investigaciones Despeja la casa segura De cualquier amenaza Equípame Ejecutar Esos dos rayos Que vergas son No me digas Que puedo jugar Por tiempo limitado Porque sería una verga Es decir Tienes que esperar Para que esos rayos Calgan No sé qué mierda Domingo 1 de marzo Hombre Me estás jodiendo Velak No me lo bloqueo ¿Qué? Sabes muy bien Qué cabrón No me hagas fuera Del tiempo que quieres Todos Estas vlogs Son usadas Pagué por tu mierda Nueva Seguro ¿Te crees que este es Mi primer maldito día? Mejor trae Tu estúpido Tercero que colega Bien relájate Estaré allí Esta noche A las 9 No perra Ven ya No me Randal Hice lo que me pediste Ahora es tu turno Lo siento Puede que no teníamos Un uso para ti Qué diablos Hombre Teníamos un trato Te dio la ubicación De la casa segura De la milicia Tú retiras todos los cartas Contra mi hermano Entiendo nuestro trato Desafortunadamente Para ti No estás en posición De negociar Qué mierda Randal Les suministras Armas a la milicia Así que Sabemos que confían en ti Una vez que terminemos Con la casa segura Queremos saber La fuente de estas armas Que no Coño Escucha colega Tarde o temprano Vamos a descubrir De dónde vienen las armas Te estoy dando la oportunidad De ayudar a tu hermano Chupan las bolas Te haré un tiempo Para que lo pienses 3 de marzo Carajo A ver Están imputando Luz verde Cierra La milicia Es de mesías Orgullosa No quiere ningún rayón En sus vlogs Nuevas de paquete ¿Acaso no saben Que los vlogs funcionan Incluso si les pasas Un vehículo por encima? Si no fuera tan quisquillosa Se imagino que hubiéramos Sobrevivido la noche Pasaste el entrenamiento Con éxito Hora de redoblar Los esfuerzos Reglas de combate Inteligencia Que requieren Solo hay hostiles armados Igual Atenta Cuando disparas Nuestra última información Es de hace una hora Entiendo Seven está en movimiento A ver No sé si el teniente negro Que se llama Randall Es malo No estoy muy seguro De que fue A ver Solo sé que Está extorsionando un tipo Para quitarle los cargos A sus hermanos Pero a ver Este tipo Está con Conyugado En De filtrado Mejor dicho Con otros mafiosos O no sé Qué mieres eran Y la cosa está En que A ver ¿Cómo explicar What the fuck Termino que hay chas Barty Y nos cubrimos Corre Corre Cúbrete Pendejo Pendejo No Uy Termino un disparo Recibí Y entendí Por qué Parecería ese juego Verga 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 Dispara 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 Y a ver Tengo Tengo bastante vida Pero imagina que en la dificultad Máxima te van a bajar De tres tiros Abre la puerta Y plim 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 Mátalo Mátalo Bien carajo Va a salir otro En cualquier momento Me gusta como se ve el juego Honestamente Uy verga Me cuesta también Pero me cuesta Me cuesta disparar Concha de tu madre Por favor Quiero meter puro headshot Pero a ver Es una verga esto ¿Será que es como Esos juegos que tienen Una clasificación Al terminar al nivel Es decir Tres estrellas De pena Control headshot Metí Y esas vergas Porque sería interesante eso A ver no tiene nivel Le quiero aumentar el volumen Un poquito también Y Vas a hacer algo Carajo Vas a hacer algo Que chup Oye Juego se trabo Que verga ¿Qué es esto? Ah Para apuntar Ahí ya Pero Creo que el juego Se acaba de tirar No sé ¿Qué mierda es esto? Ah mira Aquí está la sensibilidad Voy a cambiar esto De paso Porque tremenda Verga Puta madre Y ahí Creo que está Bien Pero Pero chupaban las bolas ¿Qué pasó con el juego? Me cago Voy a tener que resetear La concha de tu madre A ver Iniciar la visión Sí Y Casa segura Ya me sé el diálogo Así que chupen Verga Bien Estamos aquí nuevamente Para ver que tal Y what the fuck Plim 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 Patín la cabeza Y bueno Creo que la mira es una mierda Así que no creo que lo use demasiado Plim Plim Tienen los terroristas más pendejos Para estar desatentos Pero Uy Listo en la cabeza Qué rico Aquí va a salir otro Plim Listo Eh Qué verga honestamente A ver A ver si no se la llega de nuevo Abre la puerta Y aquí hay un huevón En la cabeza Aquí va a salir otra vez Queda ¿Verdad? No lo veo No hay escalares aquí Pero también la verga Cúbrete A ver Cúbrete No hay nada No, no, no Soy pendejo Mierda Qué asco que doy Amigo Cagada Me cago Estoy malísimo Estoy mal Oye Aquí está el huevón Uy En la mano Y la cabeza Y va a salir otro Si no me equivoco No sé por qué te desaparecen así Me gusta nada más que el cadáver se cae de ahí Plim Para ti Plim Plim A ver si ves El juego definitivamente Definitivamente se ve tirado en lo anterior Uy Muere 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 Amigo Qué malo que soy Y carajo Me cago en todo Me gusta cómo se puede A ver A ver Siguemos avanzando Por favor Sigue avanzando No me digas que te has quedado como un EP What the fuck Extridir su auto con el Acaba de estrellar su auto con La casa Ahí termina la misión A ver Veamos Fue demasiado fácil Poner a los miembros de la milicia Unos contra otros Todos esos cadáveres Solo por armas usadas Esto debería agitar el avís Pero imagina que pronto tendremos más trabajo para ti Solo dilo LT Solicito que envíes un ban De reabastecimiento A la casa segura No hay problema Y Ey Sí De verdad es muy bueno tener televote En el equipo de Sierra 7 Ah bueno el equipo se llama Sierra 7 No estoy seguro Me cago en todo Que verga Es incumplir A ver veamos si tiene un ranking Casa segura Una estrella fácil Disparos en la cabeza Bueno tenía que ser 15 Muertes 10 de 20 Chuanas bolas Como que 10 de 20 Victories 1 de 3 O sea tengo que repetir el nivel No estoy seguro Verga no tiene nada de esto Que es Obtener 100 matanzas Obtener 50 fotos de cabezas Obtener 5 victorias Y tiene Ah bueno tener que jugar Lo más seguido Para que no se recete Esa verga Trofeos 11 Que mierda es esto Gano una misión Completo la misión 3 veces Ah bueno si tengo 3 veces una misión Que verga Logra 20 muertes Logra 15 disparos De la cabeza Gana misión medio Gana misión en difícil Uso solo armado de secundaria Y solo disparo de la cabeza Uy está jodido Cuando desbloqueo La Las dificultades nuevas Bueno Repetiría el nivel Pero me da Alta paja Que es esto Antes el Como un Como un camarógrafo De headshots No entendí Que mierda Menú Y a ver El juego está interesante Pero puta madre Tiene esta modalidad De que se va Tendría que Jugarlo muy seguido Y repetir misiones 3 veces Es un poco Harta ante eso Pero no creo que Es tan Molesto Por la historia Me parece que está Interesante Da un inicio bueno Pero bueno Hasta aquí Y siempre Espero que Muchas gracias A la gente Este video Para más contenido Así Pueden darle like Suscribirse Un like Para motivarme Un deslike Para desmotivarme Por eso Siempre tengo que Deslike Gracias por ver Y adiós Gracias por ver